¿Quiénes son entonces los ex peloteros Octavio Dottel y Luis Castillo? ¿Cuánto dinero ganaron en Grandes Ligas? ¿Cómo se destacaron en sus respectivas carreras? A continuación, este reporte de Manuel Acevedo. Los ex jugadores de Grandes Ligas, el lanzador Octavio Dottel y el intermedista Luis Castillo han sido vinculados por el procurador de la República Dominicana, Jim Alain Rodríguez, en la red de narcotráfico y lavado de activos que encabeza César Emilio Peralta, el abusador, señalado como el principal cabecilla del narcotráfico en República Dominicana. Octavio Dottel fue un lanzador relevista que estuvo en Grandes Ligas por 15 años, jugando para 13 equipos, segundo total más alto en la historia de Grandes Ligas, detrás de los 14 de Edwin Jackson. Por concepto de salario, el jugador devengó un total de 41 millones 80 mil dólares, equivalente a 2 mil millones 103 millones 296 mil pesos, a la tasa actual de 51.20 pesos por un dólar. En la República Dominicana, jugó para los Leones del Escogido. Luis Castillo, jugador de la segunda base, en su época fue uno de los jugadores más carismáticos del país. Jugó para tres equipos, Marlins, Mellizos y Mets, por espacio de 15 temporadas. Ganador de tres guantes de oro y miembro del All-Star Game en tres ocasiones, devengó un salario total de 56 millones 857 mil 840 dólares, equivalente a 2 mil millones 911 mil millones 121 mil 408 pesos, a la tasa de 51.20 pesos por cada dólar. Su popularidad en la República Dominicana creció por su participación en la pelota otoño-invernal con los Tigres del ISEI, siendo el líder de varios campeonatos del equipo azul. Manuel Acevedo, CDN. ¿Qué?